Hola amigos de HogarTV, estamos en su programa práctico y sencillo. Mi nombre es Jenny Galindo, soy diseñadora de joyas de no es igual accesorios. El día de hoy vamos a hacer un lindo denario. Veamos la lista de materiales. Bueno, después de ver la lista de materiales vamos a empezar con nuestro paso a paso de nuestro lindo denario. Tenemos las piedras, el denario solamente consta de 10 piedras y una en el centro que es donde rezamos el Padre Nuestro, porque es la versión corta de nuestro rosario. Para no tener un rosario de 50 piedras tenemos uno de 10 y lo rezamos 5 veces. Vamos a hacer, vamos a coger nuestras piedras y tenemos un alfiler. En la puntica le vamos a hacer un rulito o una parte que redonda, pero yo lo llamo un rulito. ¿Por qué? Porque ahí va a engarsar la siguiente piedra. Introducimos la piedra, colocamos como medida nuestro dedo y cortamos el excedente con nuestro cortafrío. ¿Para qué? Para que no nos vaya a quedar la parte del rulito muy grande. Y hacemos un segundo rulito en el otro extremo. Como vemos, así vamos haciendo todas nuestras piedras para ya después solamente ensamblar nuestro denario. Volvemos y hacemos el rulito, un rulito inicial. Introducimos nuestra piedra, volvemos y tenemos como medida la parte, lo ancho de nuestro dedo. Cortamos el excedente. Con nuestra pinza redonda volvemos a hacer nuestro rulito. Lo enrollamos en sí mismo. Vuelvo y repito. Cogemos nuestra pinza redonda y lo enrollamos en sí mismo. Hacemos, devolvemos un poquito para que esta parte nos quede recta. Introducimos nuestra piedra y cortamos nuestro excedente con nuestro cortafríos. Cogemos de nuevo nuestra pinza redonda y volvemos a hacer el rulito en la parte extra. Así con las 11 piedras que tenemos que organizar para armar nuestro lindo denario. Volvemos y hacemos el rulito. Introducimos la piedra, cortamos el excedente y volvemos a hacer el rulito. Como vemos ya tenemos nuestras 11 piedras y vamos a empezar a hacer el ensamble de nuestro denario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Abrimos con nuestra pinza redonda, abrimos un poco, un rulito y vamos engarzando nuestra segunda piedra. Y lo volvemos a cerrar. Volvemos y la siguiente la abrimos y ensartamos la siguiente que está cerrada y volvemos a cerrar con nuestra punta. Tratar de no hacer mucha fuerza con nuestra pinza para no maltratar el alfiler y que no nos quede marca. Volvemos a abrir, ensartamos la siguiente y cerramos. Y así vamos haciendo todo el procedimiento hasta que tenemos ensartadas las 10 piedritas que constan de nuestro denario. Vamos, 2, 4, 5. Seguimos ensartando nuestra piedra. Nuestras piedritas hasta que completamos las 10. En este momento nos aparece en pantalla nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar como no es igual accesorios en Instagram y en Facebook. Seguimos ensartando nuestras piedritas para poder ir armando nuestro denario. Llevamos 2, 4, 6, 8, 9. Nos queda nuestra última piedrita para que nos quede nuestra primera parte del denario. Ya tenemos 10 y lo que vamos a hacer en este momento es con otro alfiler, nuestra pinza redonda. Vamos a hacer un rulito y tenemos en este momento unas medallitas. Estas están, hay gran variedad en el mercado. Pueden ser de San Benito o de la Virgen, según nos parezca. Introducimos, atravesamos nuestra medallita, cortamos el excedente y volvemos a hacer nuestro, nuestro, otro rulito. ¿Por qué? Porque ella nos tiene que quedar acá para que nos acabe de completar nuestro denario. ¿Qué hacemos? Abrimos un extremo de nuestras piedritas, lo cerramos, cogemos el otro extremo, lo abrimos y lo metemos en nuestra medalla. Y volvemos y cerramos. Aquí vamos completando nuestro denario y con nuestra medallita. Volvemos y con la piedra número 11, que es donde rezaríamos nuestro Padre Nuestro, volvemos y lo insertamos en un extremo de nuestra medalla y lo cerramos. Y en la punta de esa piedrita metemos nuestro Cristo. Y nos quedó listo nuestro denario, que son las 10 piedras que significan las 10 aves marías y la piedra número 11, que la significa el Padre Nuestro. Y así podemos hacer repetitivamente el rosario, hasta rezar todas las partes del rosario. Bueno, esto es todo para el día de hoy. Es un proyecto fácil de realizar, no es nada complicado y podemos organizarlo. También lo podemos hacer en plateado y lo podemos hacer en dorado. Cualquier cosa, cualquier inquietud en nuestras redes sociales nos pueden encontrar. De esta misma forma podemos organizar el rosario que sería ya completo con las 50 piedras para rezar el rosario completo como lo tenemos acá en nuestra exhibición. Gracias. 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 Gracias.